Buenas noches, José Antonio. Tras la huelga del 14N, los sindicatos con una cuota de afiliados cada vez menor vuelve el debate sobre su financiación. ¿Deberían vivir a costa de las cuotas de sus afiliados? Segundo asunto, frenar los desahucios a familias vulnerables y con rentas inferiores a los 19.200 euros al año. Es una de las medidas urgentes aprobadas hoy en Consejo de Ministros. Sin embargo, de nuevo, dependerá en parte de la voluntad de la banca. ¿Es una medida acertada o se queda corta? Hablaremos de todo. Yo si nos da tiempo a más argumentos. ¿Ayer hiciste huelga o no? Yo no, vine a trabajar. Lo que pasa es que no pudimos emitir... ...datos en Europa. Vamos a comparar España, Alemania y el modelo danés y el sueco. Vamos a ver si tenemos ese mapa, efectivamente, en España. Las finanzas de los sindicatos españoles es uno de los mayores secretos desde la transición. Las cifras que aportamos nos las han ofrecido expertos economistas. Y algunas de ellas en los propios sindicatos. Tenemos en primer lugar la subvención directa de los afiliados. Su cuota, aquí lo ven, 16%. La cuota que dan es en torno a los 12-11 euros. Son 1.200.000 afiliados en comisiones obreras, otro 1.200.000 en UGT. Por lo tanto, reciben más de 26 millones de euros de cuota de sus afiliados. Es la parte mínima del montante total que reciben en subvenciones. Tenemos otro tipo de subvención, la directa del Gobierno. Depende de su representatividad. Este año está en torno a los 17 millones. Ha descendido considerablemente el año pasado. Fue de 25. Pero ¿hay más subvenciones? Subvenciones indirectas. La mayor parte provienen del erario de las administraciones públicas, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas del Gobierno central. Y van destinadas a formación y arbitraje de conflictos y mediación. Y por último, subvenciones indirectas de los liberados. Es decir, los trabajadores de los sindicatos que trabajan para el sindicato, pero les paga la empresa. Esto es uno de los modelos, el español, pero vamos a comparar otro modelo. Nos quedamos con uno más, es cierto, subvención vía recursos patrimoniales. Es decir, que muchas de las sedes de los sindicatos aquí en España son cedidas por la administración. Y ahora sí, comparamos con otros dos modelos. Tenemos el alemán, bien distinto, ya que dependen y se financian por las cuotas de sus afiliados. Y están lejos de ideologías. Son mucho más pragmáticos. Subvención directa de sus afiliados. Eso sí, pagan esos trabajadores el 1% del salario del trabajador. Una cuota de entre 20 y 30 euros. Y por último, el modelo danés y el sueco. Que esa subvención de afiliados es obligatoria. Es decir, que si quieren recibir y beneficiarse del convenio colectivo, deben estar afiliados por obligación al sindicato. Gracias. En primer lugar, es la paralización durante dos años de la fase final del desahucio. ¿A quién afecta esta medida? Pues lo van a ver. A las rentas inferiores, a los 19.200 euros. Y que además la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos. Además de esta condición, se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos. Además, se incluye a este requisito familias numerosas o bien que tengan un menor de tres años a su cargo, una persona dependiente o que no pueda trabajar, a desempleados o personas que se les haya agotado la prestación por desempleo, o a víctimas de violencia de género. Es decir, insisto, la condición A más algunos de estos requisitos. Y segunda medida urgente aprobada hoy en Consejo de Ministros es la creación de un fondo social, un parque social de viviendas para alquilarlas a las personas que se han quedado desahuciadas. Eso sí, con alquileres muy bajos, alquileres sociales. Gracias, Cristina.